Música Hace 11 años que yo llegué a esta comunidad, llegué a la escuela y me encontré sin agua. Entonces vine a investigar qué pasaba, qué era lo que pasaba en la comunidad, y me dijeron que había un cambio de pozo, porque había uno que era artesanal, una pila que llaman, como de 3 por 3 metros cuadrados, y este se secó. Y desgraciadamente, pensando en sacar más agua, se perforó y a los 100 metros apareció ese problema, y es un problema. Pasaron las vetas, unas vetas minerales, lo que le da un color al agua, café. En algunas ocasiones sale café como tierra, todo lo mancha, son sedimentos que se quedan pegados, en plástico, en las losas, en todo donde él caiga y está. Era una rutina que no se podía mantener el agua fija, porque era un sistema bombeado por un pozo, y era bombeado por medio de un medidor de luz. Entonces no se podía, digamos, dar el lujo uno de tener todo el tiempo agua, porque si no, el recibo de luz no se podía apagar. Echa uno el agua al servicio, y es como si fuera un caldo de rumbre. Lo bueno o lo importante es que, después de tanta lucha, viene lo bueno. Ellos sepan que esa agua ahora sí es potable, y que sí se puede tomar, porque ellos mismos decían, cuando tomaban agua del tubo que teníamos, el agua antes, y decían, niña, pero el agua sabe fea. De verdad sabía fea, y qué íbamos a hacer, o sea, no había otra opción. Hasta que da gusto abrir el chorro y bañarse, si uno pues es agua rica. Es bonito uno tener el agua todo el tiempo, disponible todo el tiempo, las 24 horas, o sea, todo el día, día y noche. Si usted ve las casitas de aquí, y usted pasa por aquí, aquí casi ahí no se ve casa, es muy poca la casita, pero somos seres humanos, y también me alegra que nos hayan tomado en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!